Muy buenas puntas seguidores y puntas seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Sobrina Zuma y le vengo con los Stones Drone en mi caso como siempre digo Y si, no he muerto, parece flipante que esté aquí pero si, soy de carne y hueso Y bueno pues nada, he tenido exámenes y es lo que suele pasar, que no puedo subir vídeos pero ya si, así que vamos a darle a tope Vamos con los desafíos recibidos y como os encanta esta serie, o sea, está teniendo un apoyo brutal esta serie Vamos a darle a los pocos partidos que nos quedan, porque hay que decir que no quedan muchos, así que vamos contra, contra, contra este Me hace ilusión porque, o sea, es bastante raro, vale, porque justo tiene el mismo nombre que mi equipo pero veremos Vamos a ver, me coloco esto y vamos allá, quiero jugar contra Demesis, va a ser un poco raro, sí, pero ha cambiado, o sea Demesis ha cambiado el, lo que es el nombre, está un poco más raro ahora, bueno, yo siempre soy raro, así que da igual Vamos con reglas personalizadas como siempre y nada, ya sabéis, rango X y a tomar por saco ese Street Pass extremo Así que poco más, vamos a un estadio cosita, un estadio cosita porque, jolín, estoy jugando contra mi propio equipo, ¿sabes? Bueno, no lo sé, todavía no lo sé Eh, Cerezos, Cerezos, sí, Cerezos, no sé si habré jugado en Street Pass extremo aquí, pero bueno Ahí con... el Noche Cero, es el Escuela de Noche Cero Y el mío que en serio, me encanta, hay que decirlo, cuando... cuando me gusta algo lo digo Vale La música es épica, ¿eh? O sea, espera, voy a subirlo a un momento, escuchar, ahora me pita la copyright, verás Es brutal, ¿eh? Es brutal, mola muchísimo En fin, vamos a darle que hay que analizar al equipo, obviamente no es el mismo que mi Nemesis anterior Si no, habría sido un cante absoluto Cuidado porque está subidísimo, ¿eh? Voy a bajar un poco el volumen por aquí Y bueno, pues en la portería tenemos a Marquebas con mejor garantía como siempre Y Mano V, subida a tope, así que veremos que nos guarda... que nos aguarda este Marquebans, sumísimas, básicamente Aquí está Agnet Presari con ilusión de iluminante, G4, no está al 5, pero no pasa nada Y tendrá mismas con Oscura, como supongo, espero... bueno, espero no, tampoco quiero que sea ese Aquí Goldi, no muy subida, con pasos aéreos, no sé con quién tiene mismas, ahora lo veremos probablemente Gabi García, Gabriel García con jungla profunda y cruz del sur subidas Mira la mística ahí un poquito para bloquear tiros, aunque está jungla profunda, pero oye, le gustará Y no sé quién tiene mismas Me da miedo, Tezka tiene el centro, ahora vamos a por ese Aquí está Desmodus sin subir, pero como siempre es peligroso tener a un Desmodus En contra, aquí Mer, que se llama gracioso que tuviese mismas con Iser, no lo sé Aquí Tezcat, que obviamente, si está en el centro es por algo, es que está rotísimo Lo que pasa es que tiene técnica 43, entonces, a ver hasta cuánto le perjudica a él eso Porque perjudicarle va a perjudicar desde luego Y todo subido, o sea, básicamente todo subido Vamos con Axel Blaze, 455 de tiro, ¿vale? Es una burrada Tornado de fuego DD, avance chispeante, katana, crisantemo, bastante curioso Y sangre sobre llanto, cuidado con eso Gazelle, Gazelle, y ya está Bailón, con ciclón blanco muy subido, pero el problema es la técnica Este tiene 85 de técnica Y el tornado de fuego DD, requiere mucha técnica Y luego está este con Augelecantropo, obviamente Ramonino y Ejneo, este está bastante roto, ¿eh? Tiene una ultra técnica, cuidado que está bastante roto Luego aquí están los típicos Goofies Y Cronus, Cronus no muy subidito Y Torch, que no lo he visto bien Más o menos como Gazelle, o sea, para estrenar Y Cometi, claro que sí Por eso es Nemesis, porque tiene a Cometi Y ya está Y cascada perfecta que, bueno, pues está ahí Tezcat en el centro A ver, no, no sé, o sea, ya Yo gané 10-0 al equipo de Hernán Y sinceramente, o sea, eso Eso es un logro Eh, cosita, eh, ese logro, madre mía Eh, no sé Está marquedad de portero, es que no sé qué esperar Entonces, voy a empezar como siempre con Hardwin Porque me hace ilusión, más que nada No voy a mentir Y vamos a darle Son muy graciosos porque solo empiezan con el taladro Cuando yo empiezo a grabar Ya vale, por favor, el taladro Ahí está Hardwin O Missy Mask Iba a decir, no me acuerdo Gus Bage, concheo Gus Bage, que se le pone el pelo gris No entiendo Evera A ver, en teoría no deberíais oír los taladros No creo que sean tan profundos Pero, pero y sí, sí Y sí, sí Vale, saca Grandius Como es costumbre En un buen Mark Hablo como si Fuese todo común A ver Joder, es que los regates que se hacen Es que son la pera O sea No me digáis que no ¿Qué? Espera, espera, espera Me ha saltado el media player No sé qué dices Eh, Brissan Capritada Vale, por haber usado la otra Me la jugo un poco bueno Me la jugo porque es Dracul de montaña Pero, joder Me ha saltado ahí un aviso de... ¿Qué leches? Vale, he pasado ¡He pasado el balón! Verás, no llegará No llegará Lo estoy viendo Claro que sí Verás, me la quita Me la quita No No, vale, no usa nada Es que al final se vea a pasar En Forte del juego Y tampoco es eso, ¿sabes? Ahora vemos con quién Tiene mis y más Que no Me lo he saltado sin querer Vamos Con Evera no me tiras Ni de coña O sea 649 de poder de base O sea Respect Respect Cuidado Vale, ahí está Joder, es que Gusbagger con ultra técnica Y soy todo poderoso O sea Qué jugador Qué jugador tan roto Bueno, va a sacar en su línea Lo mismo de siempre Fíjate que está Me molaría ponerle la mejor garantía A Hardwin Ah, vale Se ha hecho con... ¿Qué? No puede ser el crítico Esto no está pasando O sea Esto No, 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 no No está pasando, tío Eh, no ¿Por qué? ¿Y King Glon? No King Glon ¿En serio? Wow Esto va a ser imposible O sea No podía salir en peor momento No había peor momento, ¿vale? No No existe Vale Me parece que no hago combo con Hardwin Bueno, es que No sé ni para qué día de hoy Destrucción eléctrica Si es que es como si no hubiese nada O sea No vale de nada Joder Este se está motivando de una forma Es que en el centro Este tío Que encima de regate Es una mierda muy increíble Verás Esto No puede ser O sea Pero, pero Pero vamos a ver Vamos a ver Que se está motivando muchísimo Ahora me va a hacer aquí La del pulpo Tiene regate Tiene regate Olvídate ya Trampa fuera de juego Y fuera Venga tú 1100 A tu casa 8 minutos y no he metido Esto va a ser Va a ser GG Encima con lo que tardan estos vídeos O sea Con lo que duran estos vídeos No sé No sé cómo me la voy a ingeniar La verdad Estoy super block No tengo ni idea Bueno, puede valer Vale, pues ya Hardwin ya no sirve para nada O sea Ya está muertísima Además el otro Se va a poner Se va a equipar La armadura Entonces pues Es bastante ridículo Seguir tirando con Hardwin Fijaos lo que saca ya O sea Es de usar y tirar Es como un Un trapo Un pañuelo Pues ya está Y Uff Ni con crítico Pero joder Siempre asusta Siempre 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 No sé con quién Es el Missy Mass Con Rano es Es que no sé Identificar Missy Mass Tengo que ir a la escuela Porque La escuela de Missy Mass Digo Porque si no No sé Me voy a meter a este Para potenciar al Rey Negro No por otra cosa Porque No Es que no No porque como Es que A ver No tiene nada de bosque Vale O sea Lo suyo sería jugar aquí Con una tormenta eléctrica Muy vasta Porque Opción de aire firme No tengo Skipper no está subido Así que A ver Tengo Axial es la opción más viable Y lo sabes O sea Lo sabes tú Voy a tener que usar una trampa Fuera del juego Aquí Porque es que si no No sé qué voy a hacer Saca 1100 O sea El pavo este Saca 1100 No a ver A ver A ver Es que no puedo hacer Dos mismas Vale Ese es el problema Si pudiese Lo haría Pero no A ver Los inteligentes Mismasizar Por así decirlo Ni idea Ah Cuidado Akami Lo inteligente Vamos Pero vamos a tener que esperar Un poco Hasta poder sacar A 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 Vamos a sacar A 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 Bueno, a menos es el azote negro y no... ¡Oh, ese robo! Creí que me voy a hacer regate, ¿eh? ¡Ojo! Porque ya... Pasamos a lo insospechado Cuidado Vale, vale, me vale Vale, regatea Voy a hacerme regates tontos De estos del rebase puro y duro ¡En serio! ¡Venga ya, por cinco! Esto es esto No, estamos... GG O sea... A ver Hay que sacar a Axel, obviamente ¡Venga, tú! Esto no puede ser, tío Esto no está pasando ¡Oh! ¡Qué bueno eso! ¡No, y se la paso a él! ¡Claro que sí, hombre! Verás Y es que tendré que hacer mis yemas aquí ¡No tiene sentido! Lo que está pasando No tiene sentido Y... Tengo que meter cuatro O sea... Por lo menos cuatro Tengo que meter A ver Este pavo no puede aturdirme No... No... O sea... Hasta ahí hemos llegado 122 Si es que es una mierda O sea... Puede haberlo parado sin hacer nada Pero... Está lo de aturdimiento que... Corres el riesgo He sacado el eje de Axel 1600 Que burro Que burro Vamos a... Expendear un poco el tiempo Vamos a alargar No... Ah, vale Que es a él Vamos Alarga Vale Lo tiene Axel Tiene mis yemas ya Y... Minuto 20, tío Minuto 20 Vacilas Vacilas Vamos Ahora empieza el aluvión O sea... Hay que darlo todo ahora Todo O sea... Hay que ir a tope ya Le queda Para poner esa armadura Como es obvio Tormenta eléctrica Que con el Rey Negro Un poquito más a full Saca... 1869 Más de lo que suele sacar O sea... Es buen... Buena cifra Pone Grandius Y... Voy a tener que usar Trampo al fuera de juego ya Y me las he gastado Todas Digo, me hace crítico Es que... Me hacía crítico Y ya vamos Ay... ¿Por qué existen los críticos? Es decir... Por Pokémon o... No sé No le veo la gracia A los críticos Nunca se la he visto Porque pocas veces Me ha beneficiado un crítico Muy pocas Y desde luego Es inservible Es muy inservible, tío Las cosas de este montón Y si más, ¿quién? ¿Bailón? ¿El buen bailón? Pues sí Pues sí Con... Victor Blade Madre mía Qué poco he usado Es juego caparazado Antes intenté un rebase Y jungla profunda Me reventó... Bavino O sea que... Vamos a ir a tope ya, ¿no? O sea, a tope de Power Creo que estoy En fuera de juego Vale, no Joder, qué pesada Siempre llega Siempre llega la boba Hace el chispeante Me la quito y me rayo No Vamos ahí Apai 1300 Y... Tormenta eléctrica Cómo no A ver La mano V Le saca bastante Para ir perdiendo En afinidad O sea 1200 Andaba rondando Ya usado Una mano V Perdiendo Repito No está mal Dentro de lo que cabe No es posible Un crítico Esto se está canteando Demasiado ya, eh Esto Esto ya es demasiado Perdona Perdona Pero ya O sea, ya Ya vale, ya Ya hemos Ya hemos cubierto el cupo Ya hoy Ya no 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 es necesario De verdad Ya hemos demostrado Lo que había que demostrar Eso obviamente Tenía que ser gol Y... Estamos en un problema Porque es que si suelo Trampa fuera de juego Voy a gastar tiempo Y es que... No, pero es que si hago técnica más Pero claro La trampa fuera de juego Va a servir No No, no lo sé No lo sé Es que 3-0 es una mierda Vale, o sea Es que me obligo a hacer 7-0 en la segunda Y tú y yo sabemos que eso no va a pasar Vamos a rezar por un robo Pray for the robo Ni de coña Ni de coña Rápido, rápido Pásalo Pásalo rápido Cabe la posibilidad Un regate Y tiro No Es que no es posible Tres tiros es una mierda En la primera parte Es una mierda Joder, es que por qué cortan en el 30 No lo entiendo O sea Una jugada que era gol Bueno Pues se ve que... Que no, ¿no? O cómo Es que si usaba la trampa fuera de juego Era una tontería Pero vamos a la hora Vamos a la hora Porque necesito estar motivado No sé si me quedan Por cierto Por cierto Sí Me queda una Y ya Pero al menos se la quitó muy... En el minuto 0.28 Claro que sí Joder Es que Le pilla mejor a Axel esa banda No 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 Me estoy liando muchísimo Espérate, espérate, espérate Vale Me he rayado Me he rayado muchísimo O sea Con los pases Se me ha ido No sé qué estaba haciendo Ahora no sé ni por qué tengo EG Ni por qué no tengo EG Perdón Minuto 2 Y no hemos hecho nada O sea Minuto 2 con una trampa fuera de juego Vamos mal, eh Vamos muy mal Yo esto no lo veo Como haga otro crítico Yo me desespero, eh Así que Va a ser absurdo Si hace otro Va a ser Es ridículo Además de 2100, eh Se lo marcó antes O sea 2100 2100 Ahí estamos A tope Verás Verás que le quedaban 4 pegs Y podría haberme esperado Vale 1075 Que con Lo habría podido parar Pero Por fortuna No No voy a meter 7 Entre tú y yo No voy a meter 7 Cambio se tiene que poner armadura ya Eso no va a gastar un poquillo de tiempo Pero No me importa Vale, buen robo Buena ¿Ves? Si se hacen robos Facilitas el trabajo Al Al que está haciendo el vídeo Joder Venga, va Vámonos ahí Corre No Otro eje No No es necesario Ni siquiera es de bosque Lo cual me sorprende Gargantua Really Ay Joder No había dado No había dado a tirar ¿Qué pasa? Gargantua pues Está claro Tormenta de Tega No sé que subir a las 8 Me estoy pensando Porque hemos acabado El level number Champions 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 No sé Y Ese crítico O sea Si hubiese hecho crítico Me la paraba Siempre hay que pensar en el crítico O sea Es que aunque no quieras Te puede salir en cualquier momento Y ya me ha salido 2 o 3 veces Hoy O sea que Ya vale Lo que decía Que no sé que subir a las 8 No sé Estoy pensando Tengo que hacer un vídeo informativo Vale Pronto No sé si Hoy o mañana Lo tendréis Pero Es importante Así que Este que ¿Qué hacía este? Ah vale Morir Atlantis Tengo que hacerle Obviamente Porque se va a poner a hacer El regate ese De mierda Esta va a ser una Una pelea disputada ¿Eh? La morir el irneo Contra morir Atlantis Y ojo porque va a andar ahí Ahí ¿Eh? Increíble Lo nunca he visto Me estás vacilando Mil Es coña Es coña ¿Cómo puede sacar eso? Es el No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a usar táctica Hay que facilitar Joder No eh No es posible 600 Pero ¿Dónde vas? Cuidado Cuidado con este tiro Menos coña No 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 Espérate No 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 A ver Lo estamos tomando muy a la ligera Espérate con este tiro Porque este tiro Tiene dos ultra técnicas La de Bullpin Y la de Zanark Menos broma ¿Es un tornado de D? Si No es un hoyo del cantropo Bueno Pero es que no puedo hacer recepción negativa Y me va a turdir Me va a turdir Y no voy a llegar Tengo que usar Tengo que usar agujero blanco Porque es que si no No la paro Pero si no tenía A ver Que este es Este es Bullpin Vale Con una recepción Si que me lo paraba Me cago en Tiene que llegar Faize Faize llega por Dios Esto es increíble A ver No pueden meter O sea Eso si que no La paro de sobra Pero Y no Corre Vamos Dios No Corre Como pica No quería que le metiesen a A Nemesis Dios no Eso nunca Vale Va a andar ahí ahí eh Oh Dios santo Recepción negativa A la paraba Lo que pasa Que luego no sabes donde cae Entonces esa Esa también es otra Y cuidado Porque ahora estoy Sacando cifras de mierda Cuidado Cuidado amigos Como tenga ciclo en oscuro Me voy a rayar No 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 sé cómo entiende el mismo Vale Al menos no hace crítico 6-0 Minuto 15 Lo veo crudo Pero lo puedo Lo veo A ver El problema En realidad Ahora el problema Va a ser Cómo se la quito A Wolfram O sea ¿Cómo? No tengo tácticas No tengo nada Y acá me se le ha ido el EG Y al pavo este Le queda de EG Nada Voy a tener que tirar sin EG De hecho voy a tener que usar un objeto Espérate porque esto es gracioso ¿Alguien más para chucho? Pues el hardware no lo había cambiado Vamos a ver Está en el banquillo No se curan en el banquillo Ni idea Ni idea A ver Hay que hacer un bonus Amigos A ver No, 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 no No, 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 no Espera, espera, espera Espérate No hay que hacer bonus Se me ha ocurrido una idea De bombero Pero rápido O sea Rápido ¿Cuál es el problema? Que No voy a hacer enlace con Suangu Tengo que hacer enlace con El señor Axel Que está ahí adelante Entonces Juez Juez pero armadura O sea Juez Y ahora armadura Ya O sea Ya Vale Bien Vale Buen robo Además podemos rebasarle Porque no tiene nada O sea Tiene 23 de defensa No mejor lo ves Y saca 446 Esto se está volviendo un canteo ¿Vale? O sea Quiero decir Hemos llegado a un límite ya De canteo absoluto Vamos a pasarlo hacia atrás Vamos a pensar un poco Vamos a movernos por el campo Que hay que Tomar un poco de aire Porque Está pasando todo muy Muy seguido Relax Tiene que llegar El eje Tiene que llegar El eje Vale Hecho bien Sacamos el eje Ya Rey negro Claramente Y tiramos ya O sea Nos tiene que dar Los 4 tiros con Con el rey este Y no se como Vamos con Lo de siempre Tormenta eléctrica Y Vamos a pasarlo rápido Porque es que Si no No llego ¿Te imaginas que al final Consigo los 10-0? Sería guapísimo Guapísimo No hagas crítico No hagas crítico Mark Vale 1099 Vale Minuto 20 7-0 Vale Vale No tenemos trampa Afra del juego No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero y si si No Hombre El puncho ves José Mota Si Obviamente Vale Ya acabo Por cierto Sería brutal Otro robo Sería brutal Otro robo Madre mía No me lo creo No me lo creo Gracias a eso ganamos Gracias a eso Hemos ganado Salto dimensional Corre Corre Que no te cacé Vale Va a andar Muy justito Muy justito Los 10 goles Pasarlo rápido Vale 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 Es que lo paso rápido Porque no quiero sufrir O sea Ya vale Además cuenta el tiempo O sea que Hay que ir muy rápido Fijaos Tenemos 8 minutos 7 7 Y 8 segundos Porque es que el árbitro Es muy cuadriculado Yo de verdad El gamón Tío Es que como me lo encuentro Por la calle Se la cruzo Me cruzo la cara Otro robo Sería brutal Me estás vacilando No 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 tío Había hecho el robo Había hecho lo difícil Vale Vale Pero la tiene ahí La tiene ahí Kami ¿Eh? Espérate Me da igual lo que saques Vale Bien Kami Skipper Axel No pasa nada Que se la acabe Corre 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 ya Que entre Que entre Ya Ya Sin pensar Vale Nos queda Nada O sea Hay que hacerlo Perfecto Ahora mismo Perfecto Son 3 minutos Si Pero no creáis que dura O sea El partido en si es muy largo O sea Serán 30 minutos de vídeo Fáciles Y más Pero Mucho cuidado No No patinar Vale Obviamente ya no pueden hacer más robo Ya sería Bastante absurdo Hasta me cabrearía Me cabrearía yo O sea Que madre Imagínate Me molaría bastante Moria Atlantis Obviamente gana ahora Sería absurdo Que no ganase También hay que decirlo 1400 Tío 1400 Pero Vale Ha dado un buen lag No Corre Sin nada Todo o nada Todo o nada Vamos Vamos Me levanto la silla Me levanto la silla Vamos Axel Que no haga un crítico Por Dios Oiga El lápiz El lápiz Vamos 10-0 Esto Esto es mágico Es Espectacular Esto es un show O sea Esto no son vídeos Esto es show Puro y duro Me deberían Hasta Ya está Pita Pita Gammon Gammon Pita en el 30 Ahora no pita en el 30 Ah vale Un segundo más Se ha dejado Que Anteriormente y final Del partido Dios No sé cómo he metido 7 No me preguntéis Porque no lo sé No lo sé Vale Ya está No me dan nada Para variar Pensaba que no ganaba O sea En serio pensaba Que no ganaba En rango X Pero vamos Cuando metí 3 Dije Puncho Rehace el vídeo No ha pasado nada No 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 Aquí hasta el final Como un señor Si No 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 puedo hablar Y bueno pues Hoy sí Hoy sí un like Comentar Favoritos Suscribiros Y Voy a empezar otra vez Porque es que ya No tengo aire Lo he gastado todo En fin Como siempre Si os ha gustado el vídeo Puedes dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros Si quieres estar Para más vídeos De partidos Extremos Extremos Que me lío Y pues nada No sé que habrá este fin de semana Pero he estado sobre las 5 y las 8 Que es mi horario habitual Porque habrá vídeo Segurísimo Así que Joder Está bien volver al trabajo ¿No? Ahí Dios Espero que os guste En serio Un like sería la leche Porque este partido ha sido Agua y sombra Y nada Como siempre Juguemos al Fútbol